Ey, es muy sencillo, concéntrate y entiende lo que te voy a decir Ando loco por tu cuerpo deseándolo Vos sabes que me tenés, entonces vámonos Tengo ganas de besarte, de comerte, tengo ganas mami de hacerte el amor Y entre mis brazos tenerte, y llevarte, hacia un lugar donde estemos Y no soy yo, me tenés encantado, y aunque quiera escaparme ma me tenés atrapado My lady, lady, quédate acá conmigo, voy a ser tu number one mami En serio te lo digo, si tranquilo, porque yo si que soy real Llévame donde vayas, te juro que soy leal Sacerdotisa de la luna, mami como vos ninguna Vos sos mi enfermedad y al ave vos sos mi vacuna Vayamos lejos de este lugar donde nadie nos encuentre Tengamos sexo tántico, tan rico hasta la muerte Y dale, dale, dame un poco más Quiero verte más que nadie porque yo soy tu only fan Y ese conjunto negro, ma, como te queda el black Te juro mamacita que si no estás a mi lado yo siempre me pongo mal Dale, 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 vámonos, perdamos el miedo Solo es vos y yo, que no importe el resto Siéndote sincero, vos sos todo lo que quiero Regálame esta noche y me darás el mundo entero Tanto loco por tu cuerpo deseándolo Sabes que me tenés, entonces vámonos Tengo ganas de besarte, de comerte Tengo ganas, mami, de hacerte el amor Y entre mis brazos tenerte y llevarte Hacia un lugar donde estemos vos y yo Hacia un lugar donde estemos vos y yo Hey yo, VR, BR, ha, the number one No me van a poder parar Hey, VR, the number one Desde Buda You know it Bra Que va Hey